Estas imágenes han causado la indignación de la persona de nacionalidad italiana que hasta ayer vivía en esta parcela ubicada en Conil de la Frontera, en territorio dependiente de la demarcación de costas. Domenico, de 68 años de edad, lleva 7 ocupando esta parcela y asegura que ha sido desalojado sin que se le haya dado la oportunidad de retirar sus pertenencias. Desde el Ayuntamiento apuntan que la actuación era necesaria debido a la gran cantidad de basura acumulada y aseguran que se le ha ofrecido una solución habitacional al afectado, una solución que de todos modos no ha sido del agrado del vecino que reconoce que él tiene su domicilio en una autocaravana de su propiedad pero que por cuestiones de salud duerme en la parcela. Estamos hablando de una parcela de dominio público, una parcela que es playa, parte de la playa, una parcela que tenía una ocupación por enseres viejos y sucios y deteriorados, que se había encontrado en la basura y los ha ido acumulando y nosotros hemos procedido la limpieza que es lo que la ley nos obliga. La ley de costa en su reglamento de desarrollo artículo 225, 215, nos indica que los ayuntamientos tenemos que velar por la limpieza y saludabilidad de las playas, es lo que ha hecho el Ayuntamiento de Coelho, siempre con el visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente que es quien nos insta a hacer cumplir la legislación. En cuanto que vivía o no vivía este señor ahí, ahí no vivía este señor, este señor tiene domicilio reconocido en una autocaravana, ¿vale? Y además él estaba en la autocaravana esta mañana, entonces que él acumule o no acumule enseres en un lugar público es un problema que tiene él, él no puede ir dejando las cosas en la playa y decir esto es mío, no me lo toque, mire usted, esto es dominio público, es bien de todos los ciudadanos. Domenico Baraja ahora interponer una denuncia por lo sucedido y ha expresado su intención de encadenarse denunciando esta situación.